Hay muchos carros. Ok. Hay cosas que a nosotras las mujeres no nos gusta hacer y una de esas cosas son echar gasolina e ir a un car wash. Pero la realidad es que hay veces que la vida te presenta situaciones como la mía, que tengo que entrar a un car wash. ¿Cuántos carros hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez carros. ¿Tienen mucha gente? Bueno, ¿qué cosas hacemos nosotras las mujeres cuando estamos en un carro esperando para que nos atiendan a un car wash? Contestar text, sacarse las cejas. No crean que yo siempre vengo al car wash, pero bueno, siempre hay una primera vez. Ni modo, hay que hacerlo. Hay que hacer de todo un poco en esta vida. Son 15 empleados en el car wash, 15 latinos, y hacen cada uno de ellos de 15 a 30 carros. Eso es bastante. En lo que usted lo limpia, ¿voy a ir a comprar algo de comer? Perfecto, perfecto. ¿Como en cuánto regreso? ¿15 minutos? Sí. Ok, ya vengo. Comprar algo de dieta. ¿Quieres algo? No, 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 gracias. ¿Seguro? Ay, don't say. Yeah. En serio, una de las cosas que más me encantan de California es que con el calor que hace, esto es lo que requiere el cuerpo, o sea, este tipo de cosas, pues, uno la puede comer mientras viene el car wash, después va y uno sube un momentico a la montaña, quema las calorías y, pues, alegría todo el día. En este car wash es que le lavan los carros a Kobe Bryant. Gracias, chicos, de verdad, un placer. Gracias a usted por haberme ayudado. Carro limpio, qué rico. Bueno, ya los llevé conmigo fuera del set. Ustedes sí han ido conmigo a muchos lugares, pero bueno, ahora a este sí no pueden ir. Lo quiero.